Te puede caer bien o te puede caer mal, pero crítico y buen analista yo creo que siempre ha sido. Y es que Fernando Palomo hoy manda un mensaje de advertencia a la selección nacional de Guatemala, pero también elogia el trabajo de Luis Fernando Tena y el trabajo que se ha hecho desde la avenida del estratega mexicano que creo todos hemos notado. A continuación te dejaré un video en el que puedes y podrás observar lo que dice, pero espero que te fijes bien en la advertencia que manda porque en eso nos centraremos para analizarlo. Yo creo que vale la pena y es algo que muy pocos hemos tomado en cuenta, créeme que sí. Así que te lo dejo a continuación para que después lo analicemos. Complicado, es un grupo complejo porque la República Dominicana, al menos la imagen que nos dejó con el sub-20 clasificando a París y el atractivo que ha generado para muchos dominicanos en Europa que quieren tener competencia internacional, puede terminar armando un plantel muy atractivo. Jamaica es un equipo bastante complejo y además se sienten con posibilidades de poder entrar a un Mundial otra vez después de Francia 98 y atraen también talento criado en Inglaterra o en otros ámbitos profesionales. Entonces se fortalecen. Yo creo que Guatemala si bien tiene el ejemplo de un año, creo 2023, bastante bueno o mejor que los anteriores, tiene que saber que tiene que dar un paso más, un par de pasos más hacia el frente para poder considerarse como uno de los candidatos en ese grupo. Pues la selección y el fútbol de Guati. Yo creo que el fútbol de clubes en Guatemala, por lo menos a partir de lo que es de comunicaciones, es un equipo, es un fútbol competitivo desde lo que hacen en la Copa Centroamericana. La Copa Ahora a mí me dejó un gusto muy agradable, de verdad, porque la idea de juego era siempre con propuesta, nunca tirándose atrás y con juego que a Guatemala siempre le ha venido bien, un juego a ras de césped y muy rápido y tratando de aprovechar la velocidad de los extremos. Con esa idea creo que uno se queda con la sensación de que hay una base desde la cual crecer y eso es lo más importante. Yo creo que cuando un equipo logra ya reflejar una idea en la cancha, creo que puede sentirse un equipo maduro y con posibilidades de crecimiento y eso depende de los futbolistas y el ámbito en el que crezcan los futbolistas. Y es que a Fernando Palomo razón no le falta. Primero que nada la alerta que le manda Guatemala y es que si sabemos que Jamaica es el rival más fuerte, como yo se los decía a ustedes hace unos días, también tenemos que ver hacia los costados, tenemos que ver hacia los lados y uno de esos lados se llama República Dominicana, con jugadores, como lo dice Fernando Palomo, que son criados futbolísticamente en el extranjero y es que entre ellos podemos encontrar bastantes y yo solo te voy a mencionar hoy dos que para mí son los referentes y uno de ellos ya nos hizo daño. Estamos hablando de Junior Firpo de la Liga, de la Premier League y estamos hablando de Edison Ascona, un jugador que ha crecido o está creciendo con la escuela de Lionel Andrés Messi por ser su compañero de equipo y que obviamente en el clasificatorio al Mundial Sub-20 pasado nos dejó fuera de los Olímpicos de París de este año. En ese caso nosotros tenemos que ver bien quiénes son los rivales, porque si como Guatemala vamos a ir viendo solo a Jamaica, 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 no vamos a ver a los costados y puede que por los costados venga el gran error de Guatemala. Por otro lado yo creo que comienza con los elogios a Guatemala cuando realmente habla de lo que juega o cómo juega Guatemala y de que se queda con una buena impresión después de esa Copa Oro del año 2023 del año pasado. Y es que es cierto, a Guatemala como lo dice Fernando Palomo le beneficia el juego por bajo, por suelo, aprovechando las bandas y la rapidez de las mismas y por eso mismo Tena siempre se enfoca en que el pasto del Doroteo Guamuch Flores esté al 100% y cuando no es así tiene razón en molestarse y en obviamente exigir una mejora, porque ese es el fútbol que le beneficia a Guatemala y más obviamente estando en casa. En ese momento y en ese sentido creo que le doy toda la derecha a Fernando Palomo, es una realidad, el fútbol de Guatemala como él dice ha dado avances pero necesita dar más para considerarse un candidato en ese grupo y no lo digo solo por Jamaica, sino también yo lo menciono y creo que tiene razón por República Dominicana. Una selección fuerte, una selección que va hacia adelante y una selección que cuidado con la misma, porque ahí puede ser el caballo negro que por lo menos a nosotros nos vaya a poder lastimar. Por otro lado yo me sigo quedando con lo positivo que es obviamente la Copa Oro que se vivió, no podemos vivir de eso siempre, pero espero que con esa misma decisión, mismas ganas y mismo buen fútbol, vayamos a junio y yo creo que podamos hacer algo diferente. Palabras de Fernando Palomo, esta vez yo creo que tiene mucha razón, especialmente en la advertencia, en la alerta, hay que fijarse en eso. Déjame tu like, tu comentario, tu suscripción, qué es lo que piensas de las palabras del gran narrador de ESPN y nos vemos mi gente, hasta la próxima.